Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del Proyecto Editorial de la GUAS. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a presentar este libro que se llama Transformación del paisaje en la Nueva Galicia de los siglos XVI al XVII de la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández. Ella pertenece a la Unidad Académica de Historia, donde es docente investigadora. También es coordinadora del nodo Pedro de Aro, así como titular de la Cátedra Institucional Mahama Gandhi. Este libro es una coedición con la UNAM, directamente con el Centro de Investigaciones Ambientales de Geografía Ambiental y con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctora, nos puede comentar un poco sobre este trabajo, por favor. Sí, muchas gracias Carlos por la invitación para hablar de este libro, La transformación del paisaje en la Nueva Galicia, siglos XVI y XVII. Es un producto que me llevó una investigación de 10 años. Está formada por cinco capítulos, cuyo interés principal es la historia ambiental como metodología, como marco teórico, pero lo aplicó en varios niveles. Bueno, la pregunta principal es, ¿cómo se transformó esto que se denominó el territorio de la Nueva Galicia por la llegada de europeos y cómo se intercambiaron saberes, prácticas, acciones, los grupos originarios y estos grupos que estaban arribando y que dio como consecuencia, entre muchas otras cosas, una transformación del paisaje. Entonces entiendo la naturaleza también como un escenario histórico, pero sobre todo como un sujeto histórico. Eso es la historia ambiental, a diferencia de otros tipos de historia, comprender a los recursos bióticos y abióticos como sujetos históricos. Entonces es el primer esfuerzo historiográfico por hablar de este territorio de la Nueva Galicia como visto desde la historia ambiental. La Nueva Galicia estaba formada por los actuales estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, partes de San Luis Potosí, partes de Sinaloa. Y bueno, les invito a leer esta obra que he escrito con el interés principal de hacer una historia aplicada. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro. Bueno, sin duda el paisaje ha cambiado bastante, no es lo que conocemos ahora. Los invitamos entonces a adquirir este libro. Los esperamos en el programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si están interesados en tener un ejemplar. Muchas gracias.